¿Quiénes? ¡No me lo voy a hacer! ¡No me lo voy a hacer! ¡Vaya la mía! De las personas que vamos reconociendo en las imágenes está también María Elba Pinker, dirigente de los municipios cruceños. También está Caíto Flores, conocido cívico de Santa Cruz. Han aparecido dirigente cívico de las provincias que es máxima la tensión. Ahí están empujando ahora a María Elba Pinker, la dirigente de los municipios. Nos mantenemos con el audio ambiente, esta tensión de lo que está ocurriendo en la policía, en el comando de la policía. Hay una diputada que intenta retener a los policías. Ahí está el diputado Vilfredo Áñez, quien arrepentió contra los policías y también recibió golpes y gases. ¡No me lo voy a hacer! 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 ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Tú, no paguenos! ¡A ver, Roberto! ¡A ver!